Y hoy vamos a hablar de una zona del cuerpo que seguramente tenemos muy descuidada y es el cuero cabelludo. ¿Cómo tratamos el cuero cabelludo? ¿Cómo identificamos el tipo de cuero cabelludo que tenemos? Muchas gracias Manuela. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la piel del cuero cabelludo puede ser y en muchas personas es diferente al cabello. Hay problemas como la caspa, la grasa, la caída, la sensibilidad que sí deben ser vistas, deben ser tratadas con productos y programas diferentes a la estructura del cabello. Ejemplo, si tienes un cuero cabelludo graso puedes utilizar un baño que está con una fórmula muy bien identificada para esta problemática como es la vitamina B6 y asimismo cuidándolo con el glicerol. De esta manera puedes tener una tecnología que ataca, detiene, equilibra el cuero cabelludo, logras que no tengas que lavarlo tan seguido que esa es la principal problemática de las mujeres con el cuero cabelludo graso. ¿Hay otras problemáticas que podamos tener en el pelo o mejor en el cuero cabelludo? Claro que sí, la problemática que también es una de las más fuertes y que nos ataca a todas las personas en épocas de la vida es la caspa. Y esa caspa tú la puedes encontrar siendo una caspa seca o siendo una caspa grasa. Hoy en día el mercado te ofrece un tratamiento especial donde en dos meses estamos curando, erradicando para que no vuelva a aparecer la caspa. Bueno, si alguien está en la casa hoy diciendo yo no sé qué tipo de cuero cabelludo tengo, es que no tengo ni idea, pero yo sí quisiera cuidármelo porque quiero tener el pelo más lindo y hay que cuidarlo desde la raíz. ¿Cómo identificar ese tipo de cuero cabelludo? Lo primero que tú tienes que hacer y es que si ya tienes esa necesidad y lo quieres empezar a recibir una buena asesoría, ve con un buen especialista, ve con tu estilista que él te va a hacer un diagnóstico y te va a ayudar de manera fácil a identificar tu problemática. Ya saben todos ustedes que el cuero cabelludo fue nuestro recomendado de hoy en Panorama. Que estén muy bien, nos vemos, chao. Chau.